Y pensar que fuimos felices durante cuánto, 8 o 10 horas después, otra vez este personaje demostró no tener dignidad. Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva emisión de Vasco de la Gente, falta un suscriptor gratis para llegar a los primeros 30.000. Gracias por tanto a todos los que bancan del otro lado y lamento de todo corazón venir aquí y una vez más darles malas noticias. Gracias, atención porque hay un técnico tapado, lo cuento en un ratito, hay un entrenador que tiene muchas chances de ser el próximo técnico de Racing, hay otro que se alejó y hay muchas novedades que comenzamos a compartir a partir de ahora. Dale, dejame tu like para llegar a los primeros 1.500 me gusta en este video que yo arranco a contarte toda la data. Comienzo por una autopostulación, sí, la del polaco Adrián Bastía. Bastía dijo, a mí me encantaría dirigir a Racing, a mí también polaco, sé que no tengo experiencia, yo tampoco, pero me siento capacitado para estar ahí y dirigirlo, acabo sí y yo no. Bueno, amo a ese club, yo también, polaquito de mi vida, pero con todo el respeto que me merece Bastía, alguien que puso el pecho, que fue campeón en 2001 siendo una de las figuras, no estamos para otro invento. Todavía Bastía no ha demostrado toda su valía como entrenador, puede hacerlo, pero claro, primero necesitará tener otros lugares en donde sí pueda crecer como DT para más tarde venir a Racing. Una declaración casi que risueña de Bastía, porque el momento que vive Racing no admite más aprendices. Ya bastante sufrimos con Gago o Voldemort, como ustedes quieran decirle. Facundo Saba, también, se refirió al momento que vive Racing y declaró, no volvería a dirigir a Racing con esta diligencia. Tenemos formas diferentes de manejos y a la hora de ver la vida. Mira, Colo, estoy con mucho agradecimiento. Te agradezco por los goles que hiciste en el momento donde Racing peleaba la permanencia, pero no por lo que hiciste como entrenador. Chocaste una Ferrari, hermano. Tenías un verdadero plantelazo, tal vez el mejor de los últimos 25 años. Y lo desaprovechaste. Para el que no es tan memorioso, De Paul, Roger Martínez, Oscar Romero, Lisandro López, Gustavo Bou, Diego Milito. Y tenías para tirar manteca al techo, lamentablemente, en defensa con Sánchez y Vítor. Estábamos, y Grimi, bueno, mucho más complicados. Pero, Saba, querido, tampoco eras un candidato porque recordemos que el ex entrenador de la academia le hizo juicio a Racing. Por lo tanto, con esta diligencia la relación está absolutamente rota. Pero les quería contar lo que ha sido el run run de estas últimas horas. Y voy a darles en un ratito nada más el nombre de un tapado. No, no, no. No te ilusiones. Porque, más que otra cosa que un dolor de cabeza, no te va a dar. Y tengo que hablar de la poca dignidad del mago Capri. Ya vengo con eso. Declaraciones de Sebastián Becaseze. Su equipo, el Elche, le ganó sobre la hora 2 a 1 a la Andorra. Y Beca dijo esto. Es una noche que no voy a olvidar nunca. Más allá de la exigencia que les pedimos a los jugadores, me han demostrado mucho afecto y sensibilidad. Si Beca empataba o perdía, renunciaba al cargo y automáticamente se erigía como un candidato a dirigir Racing, como ganó, también terminó declarando para la tribuna. Beca dijo. Es falso que esté en comunicación con Racing. Nunca me comprometo con un equipo cuando estoy trabajando en otro. Bueno, lo cierto es que Becaseze, por lo menos por ahora, seguirá en el Elche de España. Esto le quita un poco o mucho de lo que se esperaba como posibilidades para dirigir a Racing. Salvo que renuncie de manera intempestiva. Pero no da esa sensación por todo lo que pasó en el partido de la segunda división de España. Yo me vuelvo loco. En el grupo de WhatsApp que tenemos, les dejo el link para los que se quieran sumar. Aquí abajo en la descripción del video y en los comentarios. Yo pensaba, mientras charlábamos en el grupo de WhatsApp hoy, ¿tenemos que estar atentos a lo que pase entre Elche y Andorra? ¿Tanto daño le hicieron a Racing? Para que los hinchas tengamos que estar viendo ahí, por una página pirata, cómo le va el Elche con el Andorra. Aclaro que a mí no me gustaba la opción de Sebastián Becaseze. Creo que nos hizo pasar uno de los mayores papelones de los últimos tiempos. Aquel partido contra Boca en la Bombonera. Que fue una instancia importante a la que se llegó. Cuarto de final de la Libertadores. Pero que nos fuimos bajo una vergüenza increíble. Con un equipo que pudo haber perdido 8 a 0 si no hubiese sido por un maravilloso Gabriel Arias. Así que lo de Becase, más allá de aquel clásico 9 contra 11, que se lo agradezco, y de venir del lado de Diego Milito, que eso nos dio cierta confianza, pero mareaba mucho a los jugadores. Bueno, por lo menos no es mi favorito. Dejame sí el tuyo entre los comentarios. Pero fijate todo lo que tenemos que charlar hoy, y queda mucho en este video, porque salieron los impresentables a opinar de Racing. Esos que no hacen como yo, que estoy todos los días contando lo que pasa en el club. No, simplemente aprovechan cuando es todo tierra arrasada, cuando es un caos, cuando se prende fuego. Yo hablo de los muchachitos y los monigotes de ESPN, para darnos 5 o 10 minutos de lugar. Y eso es simplemente porque les encanta el cabaret. Bueno, Ruggeri, sobre, dijo que el hincha de Racing debería estar de fiesta, porque esta dirigencia es excelente y está haciendo las cosas de manera perfecta. Eso dijo el impresentable de Ruggeri. Mira, primero te contesto a vos. Ahora voy con Navarro Montoya. En primer lugar, Oscarcito, trata de empezar a hablar sin comerte las heces, para hacerte el tipo de barrio cuando sos un millonario. Eso como primera medida. En segunda instancia, Oscar, te pido que no intentes decirnos a nosotros lo que tenemos que pensar desde un púlpito o desde tu sensación. Me recontra, rechupa un huevo lo que opinas vos de Racing, Ruggeri. ¿Te queda claro? Me recontra, rechupa un huevo. Oportunistas de cuarta, todos los que están en ese panel. Y Navarro Montoya, me toco el huevo izquierdo por las dudas, dijo, me parece muy exagerado lo de Racing. La gente no tiene razón en insultar como insultó ayer. La gestión del club es ejemplar. Creo que hay mucha impaciencia y mucha intolerancia. Pero, ¿qué mercenarios que son? ¿Qué mercenarios que son? ¿Cómo les gusta el grueso, eh? ¿Cómo les gusta el sobre a ustedes, muchachos? Saliendo a defender lo indefendible, porque la gestión de Víctor Blanco desde 2013 hasta 2019, barra 20, me pareció, y lo vuelvo a repetir, de buena a muy buena. Ahora, desde 2020 hasta acá, y este año puntual, ha sido un desastre. Un papelón atrás de otro. Pero, ¿ustedes qué saben de Racing? ¿Qué saben de lo que siente el hincha de Racing? ¿Impresentables? ¿Oportunistas? ¿Cuervos? ¿Mercenarios? Bueno, pero, claro, después terminé entendiendo por qué toda la pantomima, por qué también adularon a Capria, dijeron que, bueno, todos los managers tienen buenas y malas, quisieron lavar la imagen, ¿por qué? Pues se preparó todo de una manera perversa. Se filtró, en horas de la mañana, desde el lado de Capria, que estaba muy golpeado por los insultos de los hinchas, en el cilindro, y que estaba consternado y que analizaba dar un paso al costado. Todo humo. Víctor Blanco se reunió por la tarde, en menos de un minuto, lo convenció al mago Capria de continuar en esta muy inteligente Mr. White, porque se vio venir que la ola y la catarata de insultos, que ya no van para Gago, y que empezaron a dirigirse hacia Capria, lo iban a terminar tapando a él. y dijo, no, 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 yo necesito mi marioneta, yo necesito mi escudo Capria, mi escudo protector, para que los insultos vayan directamente a... a este ser que, lamentablemente, porque en algún momento defendió con categoría la camiseta de Racing cuando era jugador, pero yo pensé que... Rubén, Capria, sin faltar el respeto, no quiero entrar en griterío ni nada por el estilo. Un poquito de dignidad, flaco. Un poquito de dignidad. Está bien que cobras 4 o 5 millones de mangos por mes, y que seguramente lo debés necesitar, pero pensá en Racing. Te insultó toda la cancha, te pidieron encarecidamente que te vayas, que dejes de hacernos daño, con una labor que, justamente en esta reunión, nos vuelve a dejar a todos en claro lo pintado que estás, Capria. Estás pintado. En un cafecito que te tomaste con Víctor Blanco, ¿te convenció de seguir? No tenías ganas de irte. ¿Querés seguir haciéndote millonario con Racing? Bueno, que te quede claro que el hincha te lo va a hacer pagar. Por supuesto que desde acá no avalo la violencia, no avalo ningún tipo de agresión física. Sí, me parece fantástico que el hincha se exprese dentro de la cancha. No voy a pedir que no insulten, porque uno en la cancha se maneja de esa manera. No van a decir, ¡Andate, Capria! ¡Qué malo que sos! No, te van a decir, ¡Andate, Capria! Hasta que te parió. ¡Listo! Es claro eso. Pero lo cierto es que lo que a la mañana aparecía una renuncia y tuvimos 5, 6, 7 horas de alegría, bueno, a la tarde rápidamente quedó neutralizado. Blanco lo convenció y Capria va a seguir siendo el manager de Racing hasta diciembre del 2024, momento en el que finaliza el ciclo y la gestión de Víctor Blanco en el club. Bueno, hasta diciembre del 2024 digo lo de Capria, si hay otro mal resultado de local, el próximo partido donde Racing será anfitrión es contra Boca y yo creo que no debería resistir, pero en Racing es un vale todo constante, así que tampoco quiero sacar demasiadas conjeturas. Mientras vos seguís dejando tu like y te suscribís gratis al mejor canal de información racingista y al más grande de todos, más de 30.000, ahora que te suscribiste gratis a este canal, te cuento sobre el tapado. Claro, no es un tapado, viste, de esos que vienen de Europa y que te abrigan y que, si yo te digo ofrecieron un tapado, por suerte te hice una alerta spoiler que no te ibas a poner contento, y tiene que ver con que Cristian, sí, el tío, el tío Cristian Bragarnik le ofreció a Víctor Blanco, entre otros nombres, pero este se filtró, a Frank Darío Kudelka, sí, un DT con poco currículum, o sea, con poco currículum de jerarquía, más allá de todos los equipos en los que ha estado, de lo que dirigió últimamente, no le fue nada bien en Huracán, no le fue nada bien en Lanús, en Lanús, los propios jugadores más importantes, los referentes, sacaron un comunicado pidiendo que Kudelka deje de ser el técnico del granate, o sea, imagínense que esto sería echarle nafta al fuego, un real desastre, o todavía más, de lo que ocurre, pero les quiero llevar tranquilidad, si bien Capri había levantado el pulgar, pese a que ya no comparten representante, Pascual Lescano es el agente del mago Capri, y Kudelka está ahora más cercano a Braggarnik, lo cierto es que, bueno, una bien, Blanco le bajó el pulgar a Kudelka, y no será el próximo técnico Racing, ya si lo elegían a Kudelka, era un verdadero escándalo, y acá sí, me quiero meter con información, de último momento, sobre el técnico, que a esta hora estoy grabando este video, 9 de octubre a las 21.27, ustedes lo verán dentro de un ratito, Gustavo Alfaro tiene muchas chances, de convertirse en el próximo entrenador de Racing, este martes, llegará la llamada para Gustavo, que en este momento, se encuentra trabajando como comentarista deportivo, para la cadena Caracol de Colombia, pero que no tendría problema en, dejar rápidamente, esa labor para, sumarse a la Academia del Fútbol Nacional, recordemos, que es hincha de Racing, tanto él como gran parte de su familia, que ya en off, y en, entre sus allegados, deslizó que tiene muchas ganas, de ponerse el buzo, de entrenador de la Academia, yo en la pestaña comunidad de este canal, hice una encuesta entre, BKCC o Alfaro, decímelo también en los comentarios, con cuál te quedás, y con más del 65%, tanto en mi Instagram, como en la pestaña comunidad de YouTube, gana Gustavo Alfaro, por sobre BKCC, creo que porque, lo de BKCC sería un segundo ciclo, bueno, eso lo analizarán ustedes, no sé por qué, pero les cuento los resultados, yo entre los dos, si bien no me convence del todo, ninguno de los dos, entre los dos, me quedo con Alfaro, tal vez porque creo que por su madurez, su experiencia, tenga algo más de calma, algo más de templanza, para manejar, este corzo a contramano que es Racing, con un vestuario roto, con jugadores a los que se le debe guita, de los premios, con un manager que está pintado, bueno, en la reunión, entre Víctor Blanco, y el mago Capria, Víctor, además de persuadirlo, a Capria de continuo, eso fue una pantomima, lo que logró Víctor Blanco, es persuadir a Capria, de que acepte, negociar por Gustavo Alfaro, recordemos que hasta hace poco, Capria estaba totalmente negado, a que venga Gustavo, porque, quería un, de tema joven, y de perfil ofensivo, bueno, hoy, Blanco lo convenció, así que mañana, comienzan a negociar fuerte, por Gustavo Alfaro, que ya dejó entrever, que si llega una oferta, aceptable, él sabe que va a resignar, mucho dinero, pero si llega una oferta, aceptable, está dispuesto, justamente, a dar luz verde, para, venir a la Argentina, y dirigir a Racing, mientras tanto, lucha, porque la Federación de Ecuador, le, pague, lo que, le deben todavía, por su paso, por aquella selección, tendremos tiempo, para repasar, toda su trayectoria, lo más importante, que tenés que saber, es que, el último club, que dirigió fue Boca, en 2019, llegó hasta semifinales, de Copa Libertadores, y terminó, perdiendo, con River, y luego, agarró la selección, de Ecuador, lugar donde, no fue defensivo, de hecho, tenía un carácter, propositivo, esa selección, que clasificó al mundial, y que estuvo muy cerquita, de meterse, en octavo de final, bueno, tiene experiencia, tiene trayectoria, tiene una edad, como para, manejar, este momento denso, que vive Racing, estuvo en un lugar, de mucha presión, como lo es Boca, también, así que, creo, de las, poquitas opciones, que quedaron, y, creo que no estaría, tan mal, Gustavo Alfaro, aunque a esta altura, la verdad, ya quedé mareado, ojalá, que hayas entendido, algo de toda, esta, cuestión, que te acabo de contar, y, muchísimas gracias, insisto, de corazón, a todos los que, día a día, me siguen, y que me han permitido, llegar a la tremenda cifra, en menos de un año, porque arrancamos, el 28 de octubre, del 2022, en menos de un año, 30 mil suscriptores, es, para mí, tocar el cielo con las manos, se los agradezco de corazón, hasta la próxima.